Margarita Juárez Hernández, gerente de COMEX, da a conocer las promociones vigentes en sus dos sucursales, COMEX Auditorio y COMEX Boulevard Romero Vargas. ¡Aprovechalas ya! Tenemos ahorita nuestra promoción de Total COMEX, que viene siendo nuestra Vinimex. Es una pintura vinílica con el 20% de descuento, 100% lavable, plastificada, resistente hacia la intemperie. Tenemos nuestro COMEX 100 Total, que es una pintura de aceite secado rápido de 90 minutos. Y tenemos nuestra pintura de aceite ecológica base agua, igual con el 20% de descuento. Esa es nuestra familia Total. También tenemos acompañada de nuestra Vinimex antibacterial con un 20% de descuento. Nuestra pintura de aceite metálica con un 10% de descuento. Una pintura vinil acrílica que es práctica, una pintura económica para todo tipo de superficie. No es plastificada, pero es lavable, con un 10% de descuento. También tenemos nuestro barniz 11.000, nuestras tintas para madera con un 20% de descuento. Tenemos igual nuestra placa COMEX con un 32% de descuento. Como verán, tenemos varias promociones, dependiendo si quiera usted aplicar, pinturas en vinílica, en aceite, barnices, esmaltes metálicos. Esta promoción termina el 30 de agosto. O sea, tenemos todavía 15 días para aprovechar esta promoción con el 20% de descuento. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 4 de la tarde, sábado de 8.30 a 3 y domingos no estamos trabajando. Los invitamos a su tienda COMEX, esperándolos aquí, cualquier asesoría. También tenemos promoción en meses sin intereses, 3, 6, 9 meses sin intereses, con tarjetas de crédito. También les estamos ofreciendo el servicio a domicilio. Nos mandan mensajito por WhatsApp y nosotros les enviamos su pedido. Aquí los esperamos en su tienda COMEX que tenemos aquí en auditorio. Y también tenemos nuestra sucursal en Boulevard Romero Vargas.